Yo no quiero tomar jugo. Al cocino no se va a tomar jugo. Te da diarrea. ¡Bruz! 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 ¡A tel! ¡Bruz! ¡Bruz, que asco! ¡Mogá 마! ¡Bruz! ¡Bruz! ¡Bruz, que asco! Quería comer pastel. ¡No! Quería comer pastel! O pues podría dar más papel Ay, qué amable Te estuvieron hablando por teléfono Contestamos Contestamos y dijimos que estabas ocupado No No Pensé que era tuyo Haz caras feas Dí yo te amo Yo te amo Es que tengo que ver el perro de la vida Es que tengo que ver el perro de la vida Es que tengo que ver el perro de la vida Gracias por ver el perro de la vida